Sí, bueno, como se viene realizando ya desde hace muchos años, en realidad surgió esta tradición de fin de año por vecinos de Mar de Ajo Norte, José Raúl Castro, Don Álvarez, y bueno, así fueron pasando varios vecinos hasta que hace aproximadamente cinco años, más o menos, vivían a Sosa y Gabriel Aranciaga, vecinos de Mar de Ajo Norte, justo ellos viven frente a donde se hizo la quema, que es el terreno que también pertenece a la Sociedad de Fomento Mar de Ajo Norte, ellos tomaron la iniciativa hace cuatro o cinco años de continuar con esa tradición de fin de año, así que estuvieron trabajando y reutilizando el muñeco que nos quedó del día 2 de diciembre, que no se terminó de quemar y bueno, se le dio ese uso, digamos. La convocatoria fue grande, que bueno, yo llegué justito sobre la hora y me asombré, la verdad que me puse recontenta la cantidad de gente que había, no solo del barrio, sino turistas. Bueno, eso gracias también a la difusión, a ustedes que siempre nos están acompañando, así que la convocatoria fue buena y se los invitó, fue una buena oportunidad para que el vecino, ¿no?, residente, nos apoye, digamos, en el año, en lo que es no solo el trabajo en la Sociedad de Fomento que se necesita, ¿no?, el apoyo o colaboración en diferentes áreas, digamos, sino también esta tradición, digamos, hace que uno también se una y no sé cómo explicar esa energía que se creó esa noche de dejar el papelito, la cartita, con buenos deseos para el 2024, porque creo que todos este año, y todos los años, pero aún más este año tuvimos eso de que a nuestro país nos vaya bien y que haya más unión, empatía, y se notó esa buena energía, esa emoción, ¿no? Somos Radio Noticias.